Tomás, un veterano como Ter Doslavich, el hecho de que Ryan Court ya está en la alineación a tiempo completo. Rodado entre tercera y short es un hit hacia el elfil de Yasmany Tomás. Enviaron al corredor de tercera hacia la goma, el tiro viene y el hombre es seis. Se le escapó la pelota a Francisco Peña, se fue para tercera, suaje y llegó. Aquí hay sencillo remolcador para Yasmany Tomás, su primer hit en la serie semifinal, atacando el primer lanzamiento y los leones se van delante, una por cero. Hit Coca-Cola, disfruta de las águilas y baiñas con Coca-Cola sin... Tres victorias, seis derrotas, seis puntos sesenta. Línea por el jardín izquierdo, la bola va de hit hacia la esquina, ya va a llegar a tercera Ramón Torres, el tiro viene de regreso al cuadro, tarde, Torres siguió hacia la goma y anotó. Doble remolcador de Rangel Ravelo y las águilas empatan el partido aquí en la primera entrada. Parecía que iba a ser una situación de hombres en tercera y segunda y un out, pero tuvo problemas Franchi Cordero y eso le permite anotar desde primera Ramón Torres. Ahí vamos a ver la repetición cuando él tratando de hacer el corte, bueno, no se vio. Él hacía el corte, la pelota chocó contra su brazo en la mano. Se vio contar el internet de las cosas. Estamos giga ready, giga ready claro. Entre primera y segunda de hit hacia Rayfield. Enviaron hacia el home plate de Almundo Sosa. El tiro va alantezala. Sosa llegó quieto a la goma y Valenzuela es out en tercera. Del 9 al 5, la jugada con el tiro de Eric Filia. De todas formas, Carlos Gómez pone a las águilas delante con su segundo hit del partido. Y en la cueva de las águilas quieren revisar la jugada en tercera. Y Coca-Cola disfruta de las águilas y baeñas con Coca-Cola sin azúcar. Siente el sabor. Qué bien se fue aquí Carlos hacia la banda contraria. Y Filia que estuvo pendiente de este...